¡Gracias! 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 No hemos visto la foto, ¿verdad? Primera tanda, Paisa Magal del Campi, con el 5 de un izquierdo y entra el sur de la 4-8, Fede Pena Corre. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Otra. ¡Gracias! 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 Y sobre todo este precioso estallónico de las nuestras navidades, los chavales, la cantera. El espacio con el domés. ¡Gracias! 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 ¡Que buena! Tenemos el partido con los dos primeros grupos sur bars. Zaque... ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 y para poner las cosas en orden del campeonato Inquiero. ¡Gracias por ver! 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 Estefán Giardini. Y otra vez, y otra vez, Estefán Giardini. Y otra vez, estefán Giardini. Lo que se puede ver. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! 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 ¡Ge.\ ¡Gracias! ¡Gracias! Y por el ayuno de 37 en el marcador, por otro lado, hay más espacio por todos, a falta de un minuto para que llegue a descanso, 24 segundos más. 24 segundos aquí para que llegue a los supervivientes, pero es una sorpresa, 24 segundos y lo descubrimos. ¡Aplausos también para la campeona para los jugadores, los pequeños del espacio, los de los jóvenes! Y continúen los aplausos, 24 segundos más que vamos a por ellos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Falta personal, la primera gozan, número 5, de Reyesalcindro. ¡Gracias! 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 En el barrio, en el barrio, en el barrio. Y no te olvides que tú eres un espectáculo, 59 colores. Es nada más sino a menos que tener un espacio de los adultes sobre verdad que Dios solicita. Y es que los presos han salido la venta un minuto de son espectacular 4 puntos en este gollo Vaya buena ayuda de todos tenemos que tener nuestro número 4 Y el piste va a cambiar en estos retornadores los más pequeños los chiquitines los hombrecines de miedo aplausos y vuelve a la pista a vosotros a diferencia a vosotros a los dobladores a vosotros a los dobladores ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias! 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 ¡Espectacular como siempre! ¡Das Chifles! ¡Begre en la vista! ¡Espectacular! ¡Muerda Dómez! ¡Espectacular! ¡Muerda Dómez! ¡Y continuamos con el testo! ¡Muerda Dómez! ¡Gracias! 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 ¡Otiens! ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y entra en busca con el macho! ¡Sale de la Torre! ¡Muy buena! ¡A más gol! ¡En la primera mano más emocionado! ¡Jobras! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias por ver el video! Falta personal, la segunda dorsal, número 9, la derecha a la izquierda. La segunda dorsal, número 9, la derecha a la izquierda, número 9, la derecha a la izquierda. La segunda dorsal, número 9, la derecha a la izquierda, número 9, la derecha a la izquierda, número 9, la derecha a la izquierda. La segunda dorsal, número 9, la derecha a la izquierda, número 9, la derecha a la izquierda, número 9, la derecha a la izquierda. La segunda dorsal, número 9, la derecha a la izquierda, número 9, la derecha a la izquierda, número 9, la derecha a la izquierda. La segunda dorsal, número 9, la derecha a la izquierda, número 9, la derecha a la izquierda, número 9, la derecha a la izquierda. ¡Gracias! 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 ¡Vamos aatcher aún! ¡Gracias! ¡Gracias!